Galamontes anuncia su retiro de la actuación, pues Televisa le tiene poca fe. Sin que nadie se lo esperara y contra todo pronóstico, Galamontes decidió dejar la actuación temporalmente y enfocarse en su carrera musical, a pesar de que sus seguidores querían verla consolidarse como actriz tras su éxito en la casa de los famosos. Esto se debe a que al parecer Televisa no cree en ella, no cree que tenga lo necesario para interpretar un protagónico. La actriz anunció su retiro temporal de la televisión durante una reciente entrevista, dejando claro que no tiene planes de volver a actuar por un buen tiempo. Montes comentó que la música es su nueva prioridad, pues busca enviar mensajes positivos con sus canciones, cuando en realidad es que su paso por la actuación no fue lo que ella esperaba. Todo comenzó tras su participación en el polémico reality show, donde Galamontes quedó en tercer lugar y a pesar de ser una de las favoritas del público, las propuestas de actuación nunca llegaron, aún con los rumores sobre un supuesto contrato de exclusividad con Televisa, los cuales ella misma desmitió, admitiendo que la empresa no la tiene en sus planes. En su entrevista, Gala dejó claro que está agradecida por la experiencia en el reality, pero que ahora se enfocará al 100% en la música. Sin embargo, esta decisión no parece haber sido tomada de forma voluntaria, ya que en la televisora de San Ángel lo hubo interés por darle los papeles que tanto buscaba. La noticia de su retiro no cayó nada bien entre sus fans, quienes esperaban que la actriz siguiera escalando en las telenovelas, para que en algún momento pudiera dar el salto a las series o al cine mexicano, esto con el fin de que con el tiempo se consagrara como la primera actriz que ellos creen que es. La supuesta novia de Karime Pinter también reveló que desea aprovechar su reciente fama para lanzar su carrera como cantante por todo lo alto, con temas dedicados a mujeres que han enfrentado situaciones de riesgo, porque lo que sí tiene claro es que quiere combinar su activismo con la música. La actriz de Vivir de Amor insiste en que la música siempre ha sido su verdadera pasión, pero la verdad es que en la actuación tampoco ha logrado un éxito arrollador, porque por más que intentó hacerse de un hombre en los melodramas, nunca consiguió destacar por completo. Quizás es por eso que ahora se aferra a cambiar de carrera. En redes sociales las reacciones ante su cambio de rumbo han sido mixtas, porque mientras algunos la apoyan en su nueva etapa musical, otros critican su falta de éxito en ambas áreas, alegando que en lugar de enfocarse en hacer las cosas bien, solamente Gala parece estar intentando encontrar un nicho donde encajar. Desde sus inicios Montes ha insistido en que lo suyo es la cantada, pero su trayectoria hasta ahora ha sido muy irregular y no ha podido destacar con fuerza, en parte porque sus proyectos musicales la han sido poco creativos y muy parecidos a los de otras pseudo cantantes como Yerimoa o Villacat. El retiro de Gala Montes de la actuación deja en claro que Televisa no tenía muchas esperanzas en su talento. Es por eso que en lugar de quedarse a esperar papeles que nunca llegarán, decidió arriesgarse en la música, a pesar de la poca aceptación que ha tenido. Lo que es seguro es que la actriz sigue buscando su lugar en la industria y solo el tiempo dirá si esta nueva apuesta le dará los resultados que espera. Hasta aquí la nota de hoy, nos vemos en el próximo borlote.